Música Me se oye, me se escucha Bueno, pues buenas tardes a todas y todos Miguel, gracias por venir a este segundo acto y último de las forneas contra el olvido, segunda edición Ya hacía muchos años que no las hacíamos Iniciamos ayer otra vez este camino de recuperación de la memoria histórica universitaria en Tenerife y en Canarias en general Ayer hicimos la presentación de un libro que realmente era una videoconferencia, tuvimos problemas con la conexión De todas maneras, el libro se lo vengo a recomendar Es de Yanira Armida, Martín, en un mar de silencio y olvido, la invisible lucha de las libertarias en la isla de Tenerife Lo hemos encargado a través de librería de mujeres, ustedes saben, se vino a ver que lo es en Santa Cruz Y como les digo, tuvimos problemas de conexión ayer Y hemos quedado con la autora que en próximas fechas, dentro de unos meses, cuando ella tenga posibilidad de Tenerife porque recibe actualmente la revisión Pues haremos ya otra presentación del mismo libro, pero ya con ella en persona Para el acto de hoy contamos con la compañera, amiga, historiadora, investigadora, profesora de secundaria y bachillerato, Raquel Perebrito La cual nos va a exponer sobre parte de su trabajo que ha venido realizando en su labor docente Aparte como activista de la memoria histórica libertaria y es la necesidad de trabajar la memoria histórica en el ámbito educativo Creo que no necesita más presentación la compañera y para no extendernos más, pues ya directamente le cedo la palabra Gracias Bueno, cuando Luis me comenta si me hago una charlita para unas jornadas contra el olvido Me planteo en primer momento si las repito con cosas que he hecho, cosas que no me apetecía nada Si abarcaba algo de lo mucho que tengo investigado, de un montón de años de archivo Pero que no tengo todavía hilado y escrito para difundir y compartir Que es un trabajo que tengo pendiente Y entonces se me ocurrió que podía hablar de lo último que estoy haciendo Y es que desde que, desde no, pero de hace unos años para acá Como ya llevo un tiempito trabajando como docente en secundaria y bachillerato Sí que he encontrado un hueco, un camino intermedio entre esa investigación histórica Y mi día a día laboral Y en esa labor pedagógica que creo que es tan necesaria y se reivindica desde la memoria histórica Por eso planteé este tema, este tema no es nada en profundidad Sino voy a presentarles un poco una justificación de lo que yo creo que estoy haciendo Y en el camino que estoy trabajando ahora Que para mí ha sido una válvula de oxígeno Porque para mí está siendo una fórmula intermedia Entre mantener la investigación histórica Y seguir haciendo un poco de resistencia Además de difusión de todas esas investigaciones que se están realizando Pero que no llegan realmente después a la mayor parte de la sociedad Salvo que tengas un interés específico Entonces lo primero que quería hacer simplemente era He hecho una presentación sencilla pero un poco dinámica con algunas cuestiones Lo que voy a hacer es hablar solamente de cuatro puntos En la presentación en la que voy a hablar de por qué estoy haciendo esto Y qué es lo que estoy haciendo Cómo visualizo yo qué es la educación Qué visión tengo yo de la educación En el caso que te dediques a esto o no Pero qué posibilidades hay dentro del marco legal académico Y dentro también del marco pedagógico fuera de lo académico Y qué poquitas cosas he hecho yo que les comento al final Bueno lo que les comentaba ayer decía Yanira Que me llenó de piropos yo creo que en exceso Se los agradecí por el chat pero no los pudo leer Que a ella le había sorprendido que tanto O le había animado más bien que tanto mi trabajo como el de Marta Axber Habían sido trabajos que habían demostrado tener un rigor científico A pesar de ser personas conocidamente activistas en una ideología Y yo recuerdo que precisamente mi tutor de tesis Fue una de las sospechas que tenía conmigo Si yo iba a ser proselitismo o iba a ser capaz de sacar una investigación histórica seria Y cuando la defendí pues me felicitó Porque no se espera de personas que estemos involucradas políticamente Que seamos capaces de ser honestas con la historia y con lo que estamos haciendo Sino que siempre vamos a añadir un plus extra para hacer propaganda Bueno yo me he dado cuenta al trabajar en los centros de secundaria y de bachillerato Que muchas de esas investigaciones nuevas o críticas o reflexivas O que cuestionan lo de siempre, lo tradicional, no llegan No llegan al alumnado pero es que no llegan al profesorado Realmente esas investigaciones se quedan o en el ámbito universitario de quienes tienen interés O en personas que tienen mucho interés en la historia Y en una parte concreta de la historia No llegan, no se traduce Después en la práctica cotidiana te comen las prisas, te comen la burocracia Y al final tiras de libros de texto Y los libros de texto hay algunos que se están renovando Y que están haciendo bastantes apuestas por innovar Y por incluir cuestiones nuevas y cuestiones más críticas Pero en su mayoría siguen siendo, una gran mayoría, siguen siendo libros de texto Tal cual los conocíamos de la época nuestra que ya tenemos unos cuantos años Por eso he hablado aquí porque una de las cuestiones que yo siempre insisto Por ejemplo, dentro de todas las materias que me pueda tocar dar Es visualizar al género femenino, visualizar a las mujeres Y es una de las grandes carencias que siempre vas a encontrar Y es que las mujeres no formamos parte de la historia No formamos parte de la humanidad Salvo que demos arte y entonces somos las modelos O las musas que inspiran Pero sin ser eso, la realidad es que después no estamos en ningún lado Pero igual que pasa con eso, pasa también con que Si te vas a buscar, si te toca dar la historia contemporánea de España Y vas a hablar del franquismo Pues resulta que a lo mejor de refilón Te van a aparecer algunos grupos políticos que eran más contestatarios Pero a lo mejor no O a lo mejor no se nombra en ningún momento a los maquis O no se habla, si ya estamos hablando de la transición No se habla de los movimientos de memoria histórica Hay un ejemplo Hay mucho escrito sobre esto Y hay muchos proyectos de memoria histórica Desde institucionales, sociales, colectivos Esto pertenece a... Hay muchos recursos A los labores desde la Universidad de León Se hizo un documental Pero me interesaba de aquí Cómo compartimos esa visión De que los libros de texto Muchas veces Con la apariencia de neutralidad Lo que hacen es que Ocultan una parte de la historia O a veces directamente mienten Esto por ejemplo es de Anaya Estos libros en concreto Tienen ya unos cuantos años Pero los nuevos no es que cambien mucho Pero hay por ejemplo Esto es bastante típico El año pasado que me tocó dar historia a España Me encontré esto Esto de que los dos bandos hicieron la misma represión Y se habla del bando nacional Y del bando republicano A términos iguales Como que los dos emprendieron Prácticas disuasorias con el enemigo Represoras Violentas Porque es este discurso De renovación histórica Que ha calado un poco Y que mucha gente en la sociedad Dice Pero para qué estás moviendo el pasado Para qué estás moviendo el pasado Y para qué estás hablando de esto Que esto ya pasó Y ya no hay que pedir responsable Y esto después se refleja también En los libros Y en los libros de texto Que trabajan El alumnado Ahí por ejemplo Se llega al caso De por ejemplo Esta editorial En la que Se culpabiliza A la propia segunda república De la guerra civil Muchas veces Cuando Eso pasa mucho Sobre todo Con la ideología anarquista También Cuando se está exponiendo Si te toca dar El movimiento obrero Y estás hablando En historia del mundo contemporáneo Y te toca dar la ideología Siempre vas a encontrar Que los anarquistas Son el resultado Del caos Son el resultado Del caos De la violencia Entonces tú lo ves constantemente Y tú tienes que desmentir Porque por supuesto Para el alumnado Lo que está en el libro de texto Es la Biblia Y como es la Biblia Eso es lo que dice Y tú no tienes Ahí mucha autoridad El problema no es que sea Solo para el alumnado El problema es que Es también Para el profesorado Bueno afortunadamente No todo es así Hay muchas cosas Que están cambiando Y Hay muchos de estos proyectos Que también están haciendo Formación al profesorado Pero yo creo que La combinación Que yo he encontrado Idónea Es también La de poder juntar Esos movimientos Que son más a pie de calle De memoria histórica Con la parte más académica Que es la parte de la historia ¿No? ¿Y por qué digo esto? Porque el contexto general Del que partimos Bajo mi punto de vista Es que Por un lado El alumnado en general Es un alumnado desmotivado Para la educación En general Están obligados Es un lastre Para ellos Y para ellas Tener que ir al instituto Al colegio Lo ven como una carga No están viendo Es como la gente Que está siempre pensando En jubilarse Ellos están siempre así No ven la hora Que cumplan los 16 Pero después Las familias Les suelen obligar A hacer el bachillerato Con lo cual están a los 18 Y a veces hasta 20 Y todavía están estudiando Partes de eso También partes De que mayoritariamente La gente siente Rechazo Por la historia Eso es un ladrillo Que te den historia Es como Cuando viene un profe de historia Es como Ay mi madre ¿Para qué esto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo quiero? Y más una época De pragmatismo total No sirve para nada También te encuentras Con una parte del profesorado Que ya está cansada Que ya no quiere innovar Que ya quiere cumplir horario Irse para su casa Y listo ¿No? Y no Y claro Para conectar Sea con gente joven O sea con ustedes ahora Hay que estar muy atento Porque no es fácil Mantener la atención De una persona Que te habla Y durante un tiempo Aunque tú hagas actividades Pero es difícil Y sobre todo Con gente joven Entonces hay mucho profesorado Que ya está cansado Y ya de esto pasa Con eso también parte Y después Tenemos el tema De los libros Que como les decía Pues no son muy innovadores Sin embargo Y es aquí Una de las apuestas Que yo encontré Yo sigo creyendo En la educación Empezamos Bueno empezamos Las primeras movilizaciones Y las primeras charlas Que hacíamos Ya hablábamos Casi que lo traigo Una revista Que hacíamos En el instituto Cuando yo estaba En el instituto En el que ya hicimos Un artículo Sobre la educación Hablando de por qué La educación es importante Y es verdad Que la educación Siempre ha sido vista Por toda la sociedad Como una herramienta Para Concienciar Para adquirir valores Para compartir Para reflexionar Y yo creo Que sigue siendo Una herramienta importante De cambio Pero si se sabe Utilizar Creo que la educación No es solamente La que se da en los centros Sino la educación La damos todo La damos la familia La da la sociedad También Entonces Implicarse es algo Importante para mí Tanto por parte De la familia Como por parte De la propia sociedad Puse aquí No sé si ustedes Lo leen No se lee bien Como hablan aquí De la memoria histórica Pero bueno Hace alusión A la extrema derecha ¿Por qué? Porque algo Que está pasando ahora Es que Se ha puesto de moda Suele pasar Cada tanto El ir en contra de Se ha puesto de moda Las ideas de Vox Y las ideas De extrema derecha Y entonces Te encuentras A muchos chicos Y chicas Que defienden Argumentos Sin saber De lo que están hablando También te encuentras Profesores que venían Del socialismo Que ahora Hacen apuestas Por estas ideas Sobre todo Por ejemplo Con el tema De los inmigrantes Aquí Aquí lo tenemos Como fácil Es un Es un campo De cultivo Para las ideas De extrema derecha Fácil Pero puede ser eso O puede ser ahora En los podemitas Ahora todo es Porque Es como tenemos A los podemitas Porque claro Ahora con esto De no podemos Comer carne Y ellos no tienen Ni idea De lo que están hablando Pero reproducen Lo que escuchan Entonces Que nos damos cuenta O yo también Que percibo Que hay un ascenso Entre la población joven Que muchas están a punto Por ejemplo Yo le doy alumnado Que tiene 17 O tiene 18 Están a punto de votar Y que tienen unas ideas Primero no saben Que son las ideologías Pero tienen ya Una serie de principios Que se asocian A la extrema derecha Sin saber Que son de la extrema derecha La banderita española Eso es Bueno y esto De las mascarillas Con la banderita española Eso es vomitivo Pero eso lo comparten A la vez que comparten Las ideas LGTBI Es como Tienen ese caldo ahí Esa mezcla Ese potaje Bueno Es tanta la situación Que desde las propias Instituciones oficiales Se ha llevado a cabo Por eso lo pongo Estudios Acerca de cómo Está ascendiendo De hecho No es en vano Que muchas de las agresiones Que están habiendo homófobas Tienen que ver Con gente joven Entonces creo que es importante No solo desde los centros Sino desde la familia Estar al tanto de esto Porque a veces los pibes Reproducen cosas Porque las oyen Pero no saben Ni por qué Lo están diciendo Me parece interesante No es lo mismo La investigación histórica Que es más rigurosa Que tú te tienes que Limitar a la parte documental A demostrarla Como si fuera una teoría De cualquier cosa Que la memoria histórica Porque la memoria histórica Parte de las emociones De las personas Es algo compartido La memoria histórica Es aquello que recordamos Y entonces hace esa combinación En la que Porque hay buena conexión Entre historiadores Y asociaciones de memoria histórica Hay esa conexión De el rigor histórico Pero a la vez La parte emocional Y eso humaniza Y al humanizar Acerca a la gente Entonces a mí Me parece De hecho lo que voy a hablar De las cositas que hemos hecho Y las que tengo pendiente Aquí con un amigo Mi intención es Acercar A parte de la gente Que recibe Esas charlas O esas experiencias Que participan Acercarlas al conocimiento histórico A través de las emociones Porque a través de las emociones Puedes que tú toques algo Porque no es lo mismo Hablar De que están fusilando a alguien No sé qué fue La voz dormida ¿Han visto la película La voz dormida? Empieza con un fusilamiento ¿No? En la cárcel de mujeres En Madrid El año pasado La puse a segundo bachillerato Y no se inmutaron Les parecía que Bueno, sí Un fusilamiento Pero ¿Qué? Tampoco es para tanto ¿No? Ya El tema ya está todo tan ¿Cómo se llama? Cuando les No Bueno, no sé cómo ahora La palabra Que les gusta Lo que Tiene violencia ¿No? Logore Esa sería la palabra Entonces era como Bueno, sí Y a mí hay escenas Que en esa película Que me cuestan ¿No? Porque cuando violan A una de las presas Entonces hay escenas que Porque tú te Te empatizas ¿No? Pero mayoritariamente Los pibes No se empatizan La violencia es algo Que hasta les atrae Ahora, eso es distinto A cuando hay una persona Que te habla De sí misma O de sus familiares Y ahí sí se cortan un poco Ahí sí que Y ahí sí que conectan ¿No? Entonces Yo creo que Es un camino interesante O yo lo he visto interesante Para poder difundir Pues toda esta parte Oculta de la historia Bueno Hay cobertura curricular Esto no les enrollo Pero En las materias Que nosotros damos Hay justificación Dentro de la legislación Aquí viene De por ejemplo En cuarto de la ESO En historia del mundo contemporáneo Te habla Uno de los criterios Te dice Qué es lo que tenemos que ver Y te habla De debatir Del concepto De memoria histórica Pero es que también Incluso en primaria También se habla Desde otra perspectiva Vale Aquí se habla De la memoria histórica De otra perspectiva Pero también se menciona La memoria histórica Como Uno de los conocimientos Que hay que adquirir Esta materia Es historia de Canarias Que es específica De cuarto de la ESO Pues aquí por ejemplo Se menciona De Investigar Y conocer Entre otras cosas Por ejemplo Las fosas comunes De los represaliados De la guerra civil Y en segundo bachillerato Que está exclusivamente Dedicado A historia de España Pues también De hablar De los efectos Del franquismo Entonces hay justificaciones Para Meter Estos temas A través de la propia Materia Lo que pasa Que muchas veces El profesorado Pues se va A lo que dicen Los libros de texto Y si el libro de texto Te dice que hable De Quien fue Franco O te hable O que hables De la batallita De no sé qué Y no te Tú no te vas Sino a lo A lo grande ¿No? Pero hay argumentaciones Y después sobre todo Lo que hay son Experiencias Y muchos proyectos Yo solamente Les voy a mostrar Aquí algunos Y después les hablo De lo que yo he hecho Este acaba de salir Este Lo acaba de sacar El gobierno de Canarias Lo sacó Arón ¿Vale? Arón está detrás De este proyecto Se acaba de Estrenar Archipiélago Memoria Se llama Tiene bastantes Recursos Tiene ahí distintos Cuadernillos Para trabajar Sigue siendo un proyecto Todavía bastante Anclado en Metodologías muy clásicas De impartir Conocimiento Aunque hay algo De poderte acercar A alguna experiencia De fosas Pero bueno Ya por lo menos Un paso Adelante Este que es más Antiguo Es de Navarra Este me parece Muy interesante Este ya tiene Unos años Y aquí sí que Hay muchísimas Experiencias Súper innovadoras Les voy a poner Ahora una Con un vídeo Para que vean De todas las maneras Que se puede trabajar ¿Vale? Aquí hay experiencia Aparte de las de recursos Hay otras experiencias Que tienen que ver Con música Con poesía Con danza No sé Hay muchísimas formas De trabajarlo Porque la idea es Llegar al mismo sitio Pero desde distintos lugares Y que siempre sea algo Motivador Para los pibes Porque lo que se trata Es que se puedan acercar Por ejemplo Esta A mí me gusta mucho Yo la trabajé Parecida Hace una comparación De fotos Entre los refugiados De Siria Ahora se podría hacer Con lo de Ucrania Entre los refugiados De Siria Y los refugiados Del franquismo ¿Qué haces? Acercas al alumnado Y si te cuadra También al profesorado A reflexionar Cómo hay cosas Que se repiten Y aunque cambie La imagen De blanco y negro A color Hay cuestiones Que son las mismas Entonces sí te sirven Para el día a día Sí te sirven Para reflexionar Sí te sirven Para saber Por dónde Por lo menos No tienes que ir Porque es como Si las cosas Se quedaran en el pasado Y ya no se repiten Bueno Hay experiencias Muy interesantes En esta Y después hay otra Esta la comentó Miguel una vez Por ejemplo Ahora se trabaja mucho Lo que es El cómic Las viñetas Y esto La��A La experiencia que está colgada aquí en el proyecto este de Escuelas con Memoria de Navarra, está dedicada, me gustó porque aparte de original tiene un personaje conocido y apreciado por nosotros como fue Lucio y la hicieron en vida, hicieron un documental de 70 minutos pero además lo trabajaron con la música, lo trabajaron con el jazz y a través de la música y del jazz se montaron ahí todo un... Participar en el proyecto de Lucio ha sido un regalo que ha aparecido justo en un momento de nuestras vidas en el caso de la mía en el que parecía que todo se derrumbaba Es una propuesta en la que todos podemos aportar nuestra parte es un proyecto abierto donde todos componemos, todos improvisamos y donde nuestro jazz fluye de una forma libre Lucio es un personaje de otra época un auténtico activista de acción de hecho él decía que tú eres lo que haces y si no haces nada no eres nada y espero que de alguna forma este proyecto sea hacer algo justamente Es verdad que este proyecto surge como algo pequeño y sin darnos cuenta se va haciendo cada vez más grande más grande, más grande y creo que como productora ahora mismo este proyecto es el más bonito que ha aparecido en mi vida profesional Para mí Lucio es el paso a la acción es un ideal llevado a algo tangible Lo que me gusta de Lucio es su sinceridad y su sencillez Para mí este proyecto me juega en algo que resulta muy interesante que es la anarquía y en esto consta un poco el espectáculo en que sucedan cosas bastante anárquicas desde lo musical y para plasmar un poco la figura de este magnífico señor Lucio Lucio es una persona totalmente anónima bueno, para mí o para muchísima gente no salen los libros de historia me imagino que acabará saliendo Para mí es muy especial participar en esta propuesta artística que recoge un poco su legado y que nos sirve para pues desde nuestra música transmitir un poco su mensaje La historia de Lucio tiene un imán atemporal que te atrapa una vez que te subes ya no puedes bajar Bueno, propuesta es diferente y para terminar les cuento lo poquito que he hecho yo ¿Dónde está mi presentación con tantas cosas? Vale, bueno, pues la exposición que está ahí fuera colgada en esos paneles fue un trabajo que lo hice en el 2019 en el curso de 2019 antes de la pandemia justo me tocó trabajar en el Instituto de los Naranjeros en Tacoronte me habían asignado una coordinación un proyecto de patrimonio ¿Y qué hice? Pues, bueno, hice más cosas pero hubo un momento en el que pensé además lo hice coincidir un poco con el final de la guerra civil yo tengo un trabajo que tenía investigado pero no tenía escrito sobre una de las familias represaliadas que es la familia Hernández Hernández pues lo que hice fue empezar a redactar proponer solo a mis compañeras de departamento del departamento de historia y con todos los cursos de cuarto de la ESO yo les di al alumnado la investigación que yo había hecho pero les di algunas referencias documentales para que pudiesen también trabajar los distintos miembros de la familia en torno a eso fuimos articulando lo que serían esos paneles de exposición lo fuimos trabajando pero después le comenté a todo el claustro si quería participar en un acto que íbamos a hacer de inauguración de la exposición que la combinamos con otra exposición sobre la guerra civil en Canarias y en la que iban a participar familiares de estas personas y al final participó un montón de gente por ejemplo esto es una compañera que era de lengua que ya participó con poesía y sacó personajes con poetas de la época e hicieron un recital hay otro compañero que daba música y participó con un recital de música es una pena que la foto si les doy no sé si se verán bueno y al final pues hicimos un acto bastante bonito el alumnado fue contando las vidas las pequeñas biografías iban contando es una pena porque aquí esto aquí es una fotografía en la que se ve una encuesta que hacen ellos entre todo el alumnado del instituto y en la encuesta pregunta si sabes que hubo en España guerra civil esto en violeta es que sí que lo saben pero no saben en qué época esto es que en la parte más chiquitita es que no saben que hubo y la parte naranja esta era que sí sabían y sabían la época y esta era la que no sabían la época sabían pero no sabían la época vamos se inventaron incluso a través de una materia de matemática pues hacer una un cuestionario hacer una encuesta y ver como qué conocimientos se tenían y finalmente y finalmente vinieron también a contarnos qué les había llegado además me aportaron material estos dos familiares ella es Nedy Alonso que es además maestra en un colegio de Tacoronte y él es Basilio Valladares Hernández que era profesor de la Universidad de La Laguna ahora está jubilado y que eran eran familiares de los represaliados y coincidió que además eran de distintas facciones porque unos habían ido a la derecha esto y estos habían ido a la izquierda y tuve bastantes problemas ahí en qué cosas podía difundir y qué cosas no podía difundir de la familia pero fue una experiencia bastante bonita de cómo trabajábamos y el alumnado se implicó muchísimo cuando ya escuchó vivenció y trabajó todo esto y además se sorprendían de muchas de las cuestiones que contaban a nivel de represión este fue uno que me gustó ha sido bastante bonito y uno que acabo de terminar de hacer en el instituto donde estoy ahora que es en el de Tejina lo he trabajado con la Primera Guerra Mundial es con un primero bachillerato que no se toca la historia de España entonces era difícil bueno aquí lo que hice fue existen existen fuentes documentales y hay unas webs que han transcrito cartas que escribieron soldados en distintos frentes de la Primera Guerra Mundial que son estas que están aquí bueno el alumnado partía de esas cartas y una vez habíamos trabajado en todo el contexto de la Primera Guerra Mundial lo que tenían que hacer era contestar elegir alguna carta de un soldado y contestar a esas cartas pero tenían que contestar en el lugar de mujeres tenían que situarse que eran o madres o hijas o hermanas o vecinas o amigas o novias lo que fueran y tenían que contarles cómo había cambiado la vida en el otro lado ya habíamos trabajado cómo las mujeres se incorporaron al mundo laboral cómo algunas mujeres trabajamos algunas mujeres que habían formado la Liga por la Paz y la Libertad y habían hecho acciones pacifistas trabajamos esa otra versión entonces al ponerse las cartas si se pudiesen leer están tan bien hechas que hubo gente que después pensó que también eran cartas de la época bueno con esto montamos una exposición y lo que hicieron fue que la ofertamos a todo el alumnado del centro son 600 alumnos yo les hice un guión al alumnado y voluntariamente de 25 12 voluntariamente en pareja fueron haciéndole toda la explicación del trabajo al resto del instituto yo no estaba si no se lo hacían ellos pues en total pasaron 3 cursos de primero de la ESO 2 cursos de segundo de la ESO 3 cursos de tercero de la ESO y 3 cursos de cuarto de la ESO pasó casi todo el centro menos bachillerato y los ciclos pasó a ver la exposición y la verdad que gustó mucho tanto a profesores como alumnos y sobre todo el alumnado se sintió pues muy empoderado se empatizó mucho con lo vivido porque hablaban de toda la situación vivida en la guerra y sirvió de reflexión para la guerra actual porque en todas las exposiciones salía el debate y qué está pasando en Ucrania y qué similitudes hay y entonces al final pues también te sirve para conectar con lo que estamos viviendo ahora nada y ahora tengo pendiente que la próxima semana pues acabamos de terminar la segunda guerra mundial pues aprovechando que Carlos es nieto de un represaliado de un compañero de CNT pero que aparte de estar primero en la guerra civil española después huye a Francia y de su abuelo termina represaliado termina en un campo de concentración nazi yo quiero aprovechar lo que él sabe ha investigado su abuelo que al final es como ver una película policíaca que les encantan porque yo investigué y por ahí tú las conectas con esa otra parte y ese debate de por qué si tenemos que rechazar los fascismos y por qué si tenemos que posicionarnos ideológicamente que es algo que hoy se rehúye totalmente y nada simplemente quería dedicarle esto último a Pino Sosa que la conocimos casi empezando con la Asociación de Memoria Histórica de Aruca que vino con nosotros a traer su exposición en el Colegio San Fernando no me acuerdo ya qué año fue y que el año pasado pudo por fin enterrar a su padre y bueno nada pues Pino tanto Pino como Balbina que han sido dos luchadoras enormes pero siempre por ejemplo han estado en conexión con la parte también pedagógica y con los profes entonces a mí me parece que era bastante importante esa conexión y me callo ya 40 minutos lo que tenía estipulado bueno ahora si quieren establecemos las preguntas que quieran ustedes plantear también por el chat también se pueden plantear igualmente preguntas la gente que esté conectada esto aquí sea de tu o no sé así que si quieren plantear alguna cuestión ¿qué compañero? yo a mí me da la impresión lamentablemente que la primaria siempre se la deja de la mano porque una de las pensaciones también que lo que se llama en primaria la primaria la actuación primaria porque una de las pensaciones que lo que se quiere son resultados inmediatos y hay que empezar a trabajar en la primaria porque si analizamos el comportamiento de la muchachada de la primaria que está bastante bastante pavitada y que supongo que es bastante bastante repentinio porque siempre estamos congelados son niños son niños son niños y para mí es un error en primaria no se toca mucho en general no se toca historia o sea se toca un poquito pero se abarca como ciencias sociales y claro en primaria los maestros dan clases de todo un poco es un conocimiento como inicial en casi todas las materias y en sociales por ejemplo se combina con naturales que eso ya después en secundaria se separa totalmente pero sí que se adentran un poco en determinadas épocas históricas y después lo que cuenta mucho es la sensibilidad del docente hay docentes en primaria en secundaria en bachillerato en la universidad que tendrán sensibilidad y buscan la manera de encajar y hay docentes que aun teniendo la obligación no lo harán entonces yo sí he conocido maestras porque mayoritariamente son maestras de primaria que sí tienen esa sensibilidad y sí trabajan y a veces cuando te llega el alumnado de primera hora eso tú les preguntas y saben en Tejina de todas formas fue un núcleo franquista y casi todo el mundo sabe quién es franco porque en Tejina todavía se escucha ojalá volviera franco de hecho yo el año pasado tuve un problema con segundo bachillerato cuando hice una serie de actividades hice una charla fui yo la que hice una exposición y llevé una hice una serie de cosas proyecté películas y tal y vino una familia a quejarse al equipo directivo de que yo estaba adoctrinando y que además había llamado franquista a sus hijos cosa que fue verdad cosa que fue verdad porque es que se me posicionaron eran nietos de de hecho me me enseñó las fotos de un de un uniforme militar y me defendían entonces bueno defendiéndome eso y vamos a ver en la escuela pública estamos en democracia nos guste o no nos guste sea la democracia la hay o no sea la hay los valores que se salgan de la democracia son inadmisibles punto es que esto no pasa en Alemania es que no puede pasar es que a mí me ha pasado en los naranjeros un grupo de segunda eso cantarme el cara al sol porque eso no pasa en un instituto en Alemania entonces hay cosas que yo las freno y punto pero tuve problemas tuve que disculparme con la familia por haberle dicho a su hijo que era franquista que era cierto me lo dijo él a mí y después tuve que eso sí no me justifique por eso me agarro a lo curricular yo no estoy haciendo propaganda política yo estoy contando esta otra parte de la historia que no se da a conocer en todas sus versiones pero que Tejina tiene tela sí en teoría los chicos por ejemplo ahora tienen mucho rechazo hay muchas charlas y hay muchas actividades en torno a todo lo que es la identidad y la orientación sexual todo el tema de droga todo el tema del feminismo y entonces ahora tienen algunos tienen fobia pero fobia o sea te dicen pero que somos lechuga ya no somos hombres y mujeres somos lechuga pero esto lo dicen profes también pero esto de pero ahora que la mujer es para todos los hombres nada entonces bueno te cuestionan por ejemplo la violencia de género la violencia de género entonces todo esto lleva a que después rápidamente lo hilan con Franco sin saber quién era el tipo porque tú después le pones la foto le pones a Franco Gil de Mussolini y dices quién era Franco no saben identificarlo pero es peligroso es peligroso porque estamos hablando que algunos tienen esas actitudes ya teniendo 17 para 18 y al final sigue habiendo mucha gente joven y si no llegamos a la gente joven eso es lo que tenemos ahí esa es la base nada como lo que ha dicho el compañero yo te venía a preguntar si no crees que en gran parte esta desconexión que hay con la memoria histórica con parte de la cultura con el desinterés que tiene que hay es también por el silencio de las generaciones anteriores de los padres de los abuelos sobre todo de la gente de izquierda que ha ocultado todo lo que sucedió incluso dentro de las propias familias y después también hacer propias textualizaciones que se han producido porque no hay una transmisión entre generación a pesar de que está tan cercano sino que es que también tenemos ese problema yo creo que yo creo que ahora el problema es que ya no hay transmisión transmisión podíamos tener nosotros que ya tenemos los 50 pero chicos que tienen 10, 12 años no tienen transmisión sus abuelos tienen 60 no les llegó esos son sus bisabuelos no tienen ni idea quiénes son entonces el problema de esto ahora es que ya no existe esa transmisión tú a tú pero es que se cortó anteriormente es que yo creo que sigue perdurando el miedo el miedo ese generoso ante la pero durante la situación está todavía ante un miedo verbal y si eso se ha comunicado entonces cualquier situación que tú puedas por muy tranquilo sosegado se ponga puede ser interpretado porque lo de esas los problemas son una interpretación de que se hace de la manifestación y puede ser derivado de crear estructuras de revanchismo que todavía hay una estructura bastante así que inversa de arraña de rencor fíjate que yo no veo miedo entre los pibes ninguno la importancia posiblemente de los más fúneos históricos porque estuve en el entierro del padre del pibes y de verdad que la sensación de la dignificación de la actualización de esa dignidad también porque estaba todo igual a todas las edades desde la gente muy mayor los hijos los nietos a toda la chiquitud y todos compartiendo un acto súper emotivo popular de acompañamiento a todas las familias porque aparte del padre del pino eran muchísimos compañeros los que estaban en la esposa los identificados y de verdad que esos actos no se entiende más que se actualice pero que la dignidad es un espectro también horizontal de todas las edades de la vida y hace falta y la educación fue un pilar imprescindible por ejemplo junto con la charla después vamos a tener otra para otro curso que va a ser en la Universidad de Suar para la Sociedad de la Histórica y yo haya detenido que toque el debate que está haciendo ahora otra vez se acaba de presentar un catálogo de bienes de interés cultural que vienen del franquismo y la intervención de la cultura a ver si se eliminan los opiniones hasta ese debate y si es arte no es arte que no sería arte en la clase un elemento de bien un bien de interés cultural y por ejemplo muchos y muchas opinan que eso no se tiene que tocar eso me lo comparaban con el Muro de Berlín el Muro de Berlín se mantuvo por eso no se tiene que tocar yo fíjate que yo sí veo a lo mejor en este caso este me alegra que haya habido gente más joven puede ser porque a lo mejor esa familia en concreto lo ha potenciado porque yo es que veo una ruptura tan grande entre mi generación y los chicos pero tan grande a todos los niveles a todos porque es que a veces hace referencia a grupos musicales a todos es tanto y hay tanto rechazo a decir pero es que eso es del siglo pasado y es del siglo pasado y entonces el tema de las ideologías como tal eso olvida podemos salir a la calle por el clima podemos salir a la calle contra la guerra pero nada que sea articulado que yo me sienta encapsulado en una ideología y después también hay un gusto un poco contradictorio no sé si han visto la película La Ola hay un gusto un poco contradictorio porque llegue alguien que libere mande ordene y los ponga fíjense mira es como que venía eso porque no lo han probado de bueno me pondría como uniforme yo creo que tendría dos semanas pero creo pero sí que sí que encuentro que a veces me veo sola cuando en mi centro en el departamento ahora son cinco compañeras que hay una compañera que no es toda la historia de España en el segundo bachillerato lo daban de pasado y este año nadie me ha dicho venga pues vamos a las chacas oye voy a hacer esto también veo que el resto es como bueno siempre es lo mismo pero que se paga esto conmigo no pagamos esto ya pasamos otra etapa ahora si tú sacas a Hitler les encanta les encanta a Hitler tiene un punto que no sé de hecho Vox ha conectado mucho no sé desayunería o no sé muy bien pero sí que creo que hay una parte que como sociedad y como familia tenemos responsabilidad y que también pues ahora no se dedica ¿no? porque nosotros estamos aquí pero la mayor parte de nuestra generación no suele estar aquí o si son de 40 o 30 años y te cuento o de 40 y 30 hay mucha gente que tenemos que vivir en el instituto entonces si que ahí veo no sé si veo ahí algo invasivo ahí es que habría que cumplir yo tenía que preguntar también bueno no sé si has tenido experiencia supongo que sí en el aula que haya chicos y chicas de fuera de las islas ¿no? que si migrantes y tal que vengan de situaciones y traumáticas de guerra y todo esto si conectan más que los propios que la propia gente de aquí con estas historias con estos con la memoria de historias o si total no lo identifican con lo que ellos han no mira nosotros ahora tenemos un concebible que fueron desparadizados como diciembre o si estos pibes vienen a currar no vienen a estudiar hay algunos que si han estudiado otros nunca han visado una escuela por igual ya tenerlos sentados una pérdida de tiempo cuando ellos son hombres claro que ya primero el cheque cultural es bajo dos ellos ya son hombres se vienen a buscar la vida se mueren la vida van a sentarlos aquí como un higien pequeño no tienen nada del idioma entonces realmente ellos no reciben el mismo no reciben los mismos conocimientos que los demás lo que intentamos dar apoyo idiomático que aprendan el idioma que aprendan a sumar ellos están como en un nivel de primaria pero obligados a estar escolarizados en un secundario y no conectan para nada con esto a uno precisamente que es un par de ellos que uno venía de mal y pues les preguntemos la situación de su país o su cuanto a través del golpe de estado no lo que veo positivo es que ha habido una buena aceptación al principio había sobre todo por el profesorado había como un rumor de ay a ver qué vamos a hacer con sus pibes más impresionables el arruinado bueno estaban ahí como viéndolas venir pero se han encajado súper bien y eso sí que me congratula de que se llevan sus peleas que no son pibes conectan con sus gustos con su tal hablan cuatro cosas pero se pasan canciones y buenas y a un nivel de convivenza es muy bueno pero así ni podemos hablar con ellos sí pero también me refería por ejemplo colombianos venezolanos ah de eso hay bastante aquí en la zona pero ya están integrados no sé pertenece muchos de ellos son familiares de es que la zona esta tiene mucha gente que vino esta Venezuela la zona del norte pero tiene mucha conexión no les veo nada distinto a Colombia acaba de salir de una guerra civil o sea colombianos allí y todavía siguen igual entonces puede ser una experiencia que les conecte más y decir pues mira aquí también pasó muchas comunes fusilamientos eso es mejor en el sur sí porque hay más mezcla cuando el fin de octavo grano sí y allí había 70 nacionalidades pero bueno un centro así del norte es más difícil de hecho en algunos centros en los mesajeros no había un negro ni una negra entonces bueno no había nadie que tuviera un pelo largo y yo digo mi amigo ningún chacío que tenía así llevan pelos de colores llevan saccillos todos los mismos viste clip y otros punky y otros que salgan pero que haya variedad que estaban todos así que eso me choca un montón no era nadie que ahí también lo ves que tengamos identidad diferente en un sitio de 300 personas que tuviese a nadie que tenga un pelo más largo que otro y la niña estaba dando el pelo aquí y edad pues el otro día hablando con me decía que en el aire en una escuela ya especial de por sí pero que nota que los chavales son poco empáticos porque hay muy chiquititas ¿no? sí pero que los chavales no tienen empatía por sus compañeros por el sufrimiento del de al lado ¿sabes? o sea que incluso imagínate ya cómo van a empatizar con un hecho histórico ¿no? con el sufrimiento yo veo un hecho histórico con lo que más fue con los chicos con los migrantes de ser empatizados con el tema de con los contribuidos las pandillas está así eso sí yo creo que cuando estás cercano es que algo que te queda del siglo pasado bueno todo eso dice se te escapa ¿se acuerdan cuando en el 2015? oye que en el 2015 si teníamos dos años si se te escapa vale perdón volviendo a las causas como de este olvido ¿no? en el que estamos vivos quería preguntar un poco cómo valorabas el hecho también un poco de esa práctica del olvido que fue la cultura de la transición por una parte y luego algunos aspectos que quizá ya lo conozco también pero probablemente de alguna manera de forma local también han podido afectar a las islas como es el hecho también de la perivide de una estructura colonial que también es importante en los términos de olvido como la misma de afecto aquí también en el vuelto del estado ¿no? del 36 ¿no? que fue distinto ¿no? porque fue una represión inmediata y luego también un poco pensar si la gente joven no empatiza o no de alguna manera no hace suyo el relato histórico también puede tener que ver con el hecho de que cualquier relato que se propone de generaciones previas de alguna manera no tiene mucho oico porque tampoco se le propone ningún relato en particular o sea vivimos en una ausencia de relato y la juventud realmente se le está proponiendo que así o sea de alguna manera el no future de los de los panes de los 70 se ha convertido en el desmotiv digamos del poder que nos están diciendo ya los chavales y chavalas más que nadie que no tienen futuro con lo cual como van a empatizar con la historia no quieren saber absolutamente nada y de hecho que de alguna manera a veces algunos que estén a lo mejor vinculados a la autoridad de la otra derecha y todo esto como reacción porque a alguien les proponen una historia aunque sea un falaz cruel brutal pero tienen un asidero sobre todo dentro sobre todo de los chavales que ven también un poco que su narración en términos también de género de alguna manera se ve comprometida como decías antes ¿no? como de alguna manera los privilegios pero patriarcales se están desmoronando y algunos se aferran también a estos discursos ¿no? es como un conjunto de cosas que no sé si podía valorar el punto físico que te interesa un montón de cosas ya, ya, ya perdón el babillo colonial a la transición a ver repíqueme sí, bueno quiero decir es más bien indagar a las causas de por qué de alguna manera no conectamos porque en Alemania de repente hay cuestiones que hay más o menos un consenso general de que las cosas son así ¿no? porque en un determinado momento cuando pierde la guerra se hace una política para de alguna manera decir que todo aquí no ha pasado jamás aquí quiero decir todavía no hay responsabilidad eso no se ha pedido responsabilidad bueno hace poco hace dos días el tema de la sumación de el PSOE ha votado en contra de hacer una revisión digamos de todos los casos que podía haber criminales ¿no? dentro de lo que era el franquismo o sea es cierto y que nos encontramos en un contexto muy poco favorable ¿no? y este el Guillentino que fue que murió Martindilla también pero es que no hay una política que se haya hecho así es igual que con el tema de los monumentos en Alemania no encuentro los monumentos como aquí de la época nazi en Italia sí los encuentros de la época partija pero han sido reinterpretados o sea ha habido una reinterpretación pero claro desde que acabó la guerra en el año 45 pues ese monumento no han sido muchos leyes demolidos pero han sido reinterpretados y con el paso del tiempo han cogido otro valor distinto pero ahora te encuentras aquí por ejemplo el ancla del crucero Canaria es historia de España ¿por qué lo vas a quitar? el ancho de Franco es historia de España ¿por qué lo vas a quitar? porque es un símbolo de exaltación del fascismo del franquismo de la represión y de los albinatos y aún así siguen con la morfía de que como la historia de España puede que... es la ley que obliga o sea es la ley de memoria histórica que aún está vigente y obliga aquí han querido hacer el lío con el tema de declarar lo mismo que afortunadamente pues no ha salido no ha salido afortunadamente pero hay un grupo mediático bastante fuerte el que paga todo eso pasan payas publicidades por ahí Chantapruz y la de las culturas Rodin el inglés ahora mismo no me acuerdo y el Juan de Ábalo y había otra que ponía el valor estimado que tenía no sé si era 4 millones de euros no sé si lo llevas al chatarrero eso es una manera que hay un informe que hizo un ex subdirector pero bueno de la época franquilla la verdad que no se va a dar el verbo de por eso volviendo al tema el tema lo que me parece peligroso es que que por ejemplo Vox ha retomado discursos palabras formas yo a veces con los pibes que a veces me he tocado la ciudadanía bueno de hecho hoy lo estaba tocando le pongo vídeos electorales y uno de los vídeos electorales que además he puesto bastante de Abascal en el que él camina por el monte ahí como utiliza utiliza palabras y frases que hacen preferencia al franquismo y que ellos se las paro dicen ¿saben qué es esto? ¿saben qué es aquello? y se está colando pero se está colando porque tampoco sus padres sus madres las personas que tienen alrededor no identifican a los discursos no identifican yo creo que la ruptura la hemos hecho o sea la ruptura evidentemente desde la parte institucional no se han pedido responsabilidad no se han hecho lo que se deben hacer pero creo que la sociedad hemos roto esa memoria histórica y al romperla hemos roto el vínculo porque mucha gente se quedó harta porque ya no la apetece hablar de porque siempre se está con lo mismo porque se está volviendo atrás de hecho hay historiadores y historiadoras que han hecho ese remisionismo y se habla de los mismos reprimidos por algo que por lo más reputado una barbaridad entonces eso está permitiendo bajo mi punto de vista y en cuanto a la dibujada por lo menos en España que se estén colando discursos y proclamas que tienen ver con el franquismo ni siquiera se identifica es lo peor y que bueno que se acuerdan de otras partes del mundo y hay otros muchos motivos pero que cuando yo los veo en los chicos y después se los traslado a bueno imagínate vamos a poner una situación imagínate que esta noche hay un corte de estado y mañana no venimos al instituto las chicas no venimos ya nunca viene todo el día con una esposa de aquí olvídate nunca entra ni se te ocurra tú que dices que eres lesbiana tú que tal tú que cual sabes cuando le ponen esa tesitura ya porque no se ponen esa tesitura lo están viendo como una película de ciencia ficción pero no se ponen en la tesitura de que pasaría si no si te vienen para tu casa no se ponen esa tesitura que te pongan esa tesitura el tema de los monumentos también porque no vamos a quitar no se que no se cuantos vamos a ver tú te pones una ropa una camiseta algo que odias que aborrece pero un día nadie se ponía nunca aborrece pues tener algo que aborrece es viéndolo constantemente porque te recuerda te identifica con un pasado que rechaza es lo mismo o sea a veces es que no hay conexión empática pero no la digo que también nos hemos hecho insensibles o hemos hecho insensibles a los pibes que me preocupa eso que no se ha trabajado por ello la opción emocional la opción educativa la opción educativa por eso no se ha trabajado no se se trabaja pasa que es algo a nivel social es muy muy propio lo que usted está haciendo uy parece que está un paro parental ahora que quieren preparar un paro es lógico que no tampoco se da participación no se potencia tu estructura de visionamiento siempre está coagulada la misma casa si los agentes en la casa divide a la región la aplicación de una cosa y de otra pues no es perfectamente compatible que se perdona independientemente de la edad que tengan puedan trabajar en las actividades de la casa porque la casa debe ser un organismo colectivo una estructura debe ser democrática pero claro que eso se está dividiendo y hay una estructura que está bastante bastante fuerte eso se ha trabajado más el tema del feminismo sigue estar mucho más trabajado está mucho más incorporado y ya lo viven como un discurso para aprender y lo rechazan pero no el otro yo creo que hay una parte que somos la familia en las casas hemos desconectado porque a veces se responsabiliza la escuela la escuela está muy rara y la escuela la escuela les educa más la convivencia con otros que la convivencia con otros que se ha dado para mí la escuela es un sitio para aprender a convivir para aprender a cuestionar pero no para aprender conocimientos si alguno pero aprenden más de la interacción pero realmente la base la raíz está en las casas yo creo que tenemos un gran problema y es los medios de comunicación de comunicación ellos no miran eso no, no me refiero a todos los pequeños vídeos todos los pequeños si son tictos todos esos que se tragan a cientos durante todo mi nieto bueno el ejemplo de mi nieto yo tenía 17 años se han mamado todas las manifestaciones con nosotros con la TNT toda la movilización hasta que ya la adolescencia la adolescencia y si hubieras el cambio de discurso que el paso a esa edad le supuso con el acceso ya a los teléfonos y tal la inclusión de terminología como machu pichu banchito negraza el no sé qué y tú dices este nieto mío que estaba siendo educado dentro de un ambiente familiar libertario me estaba asustando hacia un nivel que decías tú parece que está en la ultraderecha pero ¿por qué utilizas estos términos? y en cambio después era fue a un curso a Rada Azul y en el curso de Rada Azul de monitor deportivo metieron a 6 o 8 chavales senegaleses y entonces todo es tú veías que veas buen rollo o sea en la dialéctica esa que entrevistaba era un tío que parecía un racista un senojo y después en la relación personal súper chachi con los pibes no 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 logramos conectar que eso era incompatible los pibes no saben lo que son los medios conmigo olvídate los pibes saben lo que son los tiktok los youtube los influencers te utilizan para hacer los trabajos las fuentes documentales son los youtubers cuando pasó lo de La Palma cuando lo de la palma eso se expandió como la fuma los videos de tiktok diciendo ¿por qué no se les da lo de La Palma habitaciones en los hoteles y a los negros y empezó así los pibes pero ellos no sabían a lo cual no sabían ni de qué decir ellos se enteran de que el opcional porque a la palma no sale un tiktok no hay comunicación no saben lo que significa las redes y las redes otro pibe que dice y otra piba que dice y no porque estamos hartos y ahora hay inmigrantes a los inmigrantes salgo afuera ¿sabes lo que quiero decir? los mensajes que calan el vena pero esto la abuela vive con 400 euros y al morro le dan una gas les llega por gente de su edad a través de redes les llega por tiktok les llega por youtube ellos ven eso o sea olvídate de los medios de comunicación no no me refiero cuando me refería a un medio de comunicación me refería esto realmente es un medio de comunicación o de intoxicación pero las redes son la gente ahora ellos hacen sus noticias lo bueno de los pibes que hacen sus noticias si las hacen los pibes no te consultan los dicen y también se las hacen si pero ellos miran lo que dicen los pibes hay personas que cobran miles de euros por hacer ese tipo de noticias que eso no lo cuenta cualquiera quiero decir que no seamos tan poco ingenu de que ellos son los que lo hacen no no esto también hay lo decía un poquito aquí el amigo hay grupos especializados y pagados por la extrema derecha y por los grandes corporativos para que hagan ese tipo de trabajo para que se lo pasen a la población y sobre todo a la juventud no podemos ser tan ingenu de pensar que son ellos mismos los que lo elaboran no esto viene elaborado y además por ejemplo lo que pasó con lo de los con lo de Mogam cuando salía la alcaldesa de Mogam diciendo que no quería a los negros en los hoteles esto sale de ahí y se fabrica ahí no es no viene un chaval que está en tu instituto y dice yo voy a hacer este tiktok o lo que sea o esta composición no no esto está dirigido a veces si a veces no porque te sorprenderías que tiene en cuenta tiene 12 años y tiene en cuenta y ellos elaboran una vez una vez entrevistamos a Enrique que es un chaval de Gran Canaria que tiene un canal de tiktok que le siguen miles de chavales jóvenes y él hace vídeos sobre lo que es el fascismo sobre el monumento de Franco sobre por qué Canarias es una colonia y le siguen un montón de pibes y un día le preguntaron y dicen los pibes tienen muchas ganas de saber lo que pasa es que nadie les informa entonces lo único que tienes que buscar es el formato de máximo dos minutos ¿no? porque más se aburre ¿no? y meter temas digo ¿y cómo eliges los temas? pues muchos temas le preguntan la gente oye ¿qué pasa con el monumento de Franco? pues él va y lo pone ¿me entiendes? o sea que también tenemos que buscar ese lenguaje ¿no? y también un poco pues lo que explicaba esa carencia que hay porque en la escuela no les cuentan nada entonces ellos buscan esa información fuera y si puede ser o que la cogen de grupos estos que meten unos memes y estas mierdas pero también puede ser otro tipo de información ¿no? ¿me entiendes? bueno a mí conste que hoy le hice en dos minutos una explicación de el anarquismo y el terrorismo la conexión y por qué hay las causas o sea que se acercó y me preguntó porque claro le habían dicho y él claro dice mira aquí la gente han dicho que había terrorista y digo por supuesto y era por esto por esto y por esto dos minutos pero no me traigo que poner en un aula cincuenta minutos explicaciones y le digo bueno por lo menos hay una transmisión pero sí el problema en el aula ahora mismo es que en 40 minutos en 40 y 5 los pibes ya están aburridos en los primeros pibes bueno te olvides que los pibes hace 15 y después hace otra cosa después es que es una constante ¿no? actividades actividades esto esto y es un estrés para la para el equipo de la gente es un estrés realmente el conseguir mantenerla si es que quieres conseguir la mínima conexión yo creo que de todas formas el sistema educativo no se tiene una reforma amplia y estar 6 horas sentado porque no aguantaría tenés aguantado aquí una hora y acá al lado pongan 6 6 horas ahora voy a un tipo otro tipo yo no te hago esto yo no te pongo yo no te pongo es que yo te quería preguntar si encontrabas problemas con los equipos electivos a la hora de llevar a cabo estos problemas afortunadamente no por ahora no me he dado en institutos que todos han sido de izquierda y además me han apoyado muchísimo de hecho esta posición el que está ahora el director me dijo que me la quedara que realmente la pagó en el instituto me da más uso que la quede si nosotros la necesitamos te la pedimos y tal y la verdad que donde donde he ido al revés hay tan poca gente que hace cosas y al revés que los medianos no me la dicen lo que encuentro siempre hay gente que no se quiere mojar hay gente que sí a ver siempre hay compañeros y compañeras que como suelto algo al lado de oxígeno y es súper chachi un año pasado había una compañera valencia jovencísima una narquista estupenda que me llenó de alegría ahí y la tenía ahí a piñón era de diseño y siempre hay gente de chachi pero la mayoritariamente la gente pasa y dice ah está bonito lo que hace no tiene ganas de tomar mucho pero ahora no con la debilidad del movimiento memorialista aquí de la gente de las asociaciones de memoria histórica por ejemplo apunto el ejemplo en Navarra en Navarra y eso es parte de no sé obviamente como en terreno pero Canarias en general está como por eso me refiero es que aquí hemos tenido represión como el que más igualmente lo que pasa es que en Navarra venían la buga y nosotros aquí teníamos un océano entonces la gente pudo volver y se transmitía las noticias todo el tiempo nosotros aquí salvo el puerto no tenemos esa posibilidad yo creo porque hay muchas cosas hay un sol hay hace frío y a la gente le gusta más disfrutar no sé hay muchas cosas pero Canarias es otro sentido otro paso causado si pero es aplatarado pero te quiero decir que es es un mirapalor de las experiencias que hay a otros niveles pero también son equipos pero hay de todo en todo sitio la compañera volvió tiene unos problemas enormes con un equipo directivo de derecha que te caga no sé para otras cosas es buenísimo no sé la gente aquí tan suave porque al final siempre la afuera mira que me da ah vale sí sí vale al final tampoco es tan mal bueno no es malo pero te encuentras en una situación en la que estás tú está el compañero y como mucho cuanta gente más está trabajando bueno está Arón que también está más o menos implicado en estas cuestiones pero tú con tu nieto hay poca gente pero bueno pero hay al menos hay te veo muy animada en el proyecto no te quieres fijar a mí me ha devuelto la ilusión porque dar clase como dar clase ya está es un curro como que no te motiva no sé me gusta tener algo de iniciativa el sindicato como van las cosas y cualquiera o no encuentras una manera de sentir de que intentas cambiar algo haces algo porque si no te dicen que coño donde estoy intentando hacer algo porque las cosas no siguen igual yo he encontrado como no sé un huequito ahí para para ilusionarme la verdad que me ilusiona me pasa a mí y ojalá abra más hueco que el hueco se vaya a tener el sistema perfecto siempre hay que insultar lo que es que no puede hacer eso para un paro no puede colarte y expandir la ideología que uno con la mujer está de acuerdo y de la que cree que la hermana aceptada para mejorar la publicidad por el civil bueno para eso dejamos aquí antes de acabar les voy a recordar un par de actos que tenemos previstos el mes que viene el miércoles 27 de abril vamos a hablar otra vez de pedagogía con Ani Pérez sobre el que ha traído bastante polémica la educación libertaria en un contexto neoliberal dilemas desafíos de aportación será aquí seguramente el 27 de abril y seguramente será como expresión el viernes 7 de mayo en la casa de la Orotava contaremos con Ruimán Rodríguez que presentará el libro rellena negra la criminalización del anarquismo a través de la historia no tenemos la hora será en la casa de la Orotava y posteriormente habrá un concierto con Reino Omega y el grupo Punk Speedmatch de todas maneras seguiremos informando a todos gracias gracias con Reino Omega ¡Suscríbete!